Hemos planteado con la hoja de ruta para el cambio frente a las elecciones parlamentarias que tenemos que ganar, dado que está planteada esa elección, yo creo que como una solución a la crisis, que requiere de una concertación nacional, que es un mecanismo al que recurren todos los países democráticos del mundo cuando atraviesan crisis de esta magnitud, que es la de considerar un adelanto de elecciones presidenciales y como quiera que tenemos el proceso electoral parlamentario, pudiéramos considerar o discutir sobre juntar esas elecciones parlamentarias con el adelanto de una elección presidencial que impida que Venezuela corra riesgo de estaquilo social, de violencia, de golpes de Estado, porque en definitiva no son los caminos que el país tiene que abordar.